Ya hay fecha oficial de GTA 6, video completamente improvisado, así que suscríbete y activa la campanita que empezamos. Rockstar lanzó el primer trailer de GTA 6 a fines de 2023 y desde ese momento no supimos más nada, pero hace unos minutos salió a la luz información por el último informe financiero de Take 2. El reporte dejó la ventana de lanzamiento oficial de GTA 6. Take 2 fue clara y concisa en su último informe fiscal. La compañía dice que sale a finales de 2025. Muchas personas pensaban que iba a salir a mediados de 2025, pero al final sale a fines. Otros datos importantes que se revelaron en el informe es que GTA 5 tiene 200 millones de copias vendidas. También se confirma el desarrollo de otros juegos y la compañía asegura que tiene un anuncio muy importante para el Summer Game Fest. Con respecto a esto último, la compañía dice que se trata de una entrega relacionada con una de sus entregas más queridas por los fans. Así que estoy muy hypeado. ¿Qué piensan de todo esto? Déjenme su opinión en los comentarios y si quieren saber la mía, háblenme por Instagram. Este juego va a ocupar mucho espacio en sus consolas, así que te recomiendo que vayas a ver este video que te dejo en pantalla para que sepas cuántas gigabytes tendrás que tener disponible. Cualquier duda que tengas, reitero, escribime por Instagram. Y dale, nos vemos en este video. ¡Gracias! ¡Gracias!